Camino de la montaña Va empezando la mañana y arriba en la ladera Y voy loco de contento porque mi amor ya me espera Camino de la montaña Fue que yo la conocí Después hice mi cabaña Y con ella yo me fui ¡Lo que sea compadre! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Viva la cumbia! ¡Ay, burrito! Camino de la montaña y montado en mi burrito Con la guitarra en la mano voy cantando mi amorcito Va empezando la mañana y arriba en la ladera Y voy loco de contento porque mi amor ya me espera Camino de la montaña Fue que yo la conocí Después hice mi cabaña Y con ella yo me fui El rasca, rasca me tiene loco Que no me deja ni trabajar Me come arriba, me come abajo En todas partes me hace rascar El rasca, rasca me tiene loco Que no me deja ni trabajar Me come arriba, me come abajo En todas partes me hace rascar Me rasco, me rasco, me rasco aquí Me rasco, me rasco, me rasco acá Me pica, me pica, me pica aquí Me pica, me pica como era aquí Me rasco, me rasco, me rasco aquí Me rasco, me rasco, me rasco acá Me pica, me pica, me pica aquí Me pica, me pica como era aquí El raca, raca me tiene loco Que no me deja ni trabajar Me come arriba, me come abajo En toda parte me hace rascar El raca, raca me tiene loco Que no me deja ni trabajar Me come arriba, me come abajo En toda parte me hace rascar Me rasco, me rasco, me rasco aquí Me rasco, me rasco, me rasco acá Me pica, me pica, me pica aquí Me pica, me pica como el ají Me rasco, me rasco, me rasco aquí Me rasco, me rasco, me rasco acá Me pica, me pica, me pica aquí Me pica, me pica como era aquí Me raspo, me raspo, me raspo aquí Me raspo, me raspo, me raspo acá Me pica, me pica, me pica aquí Me pica, me pica como era aquí Encontraron a Don Goyo Martecito en el arroyo Amarrado con agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celo Fue lo que me dijeron Ahora van preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten, que pregunten Que averigüen el embrollo Que se muestra me lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Pero mira caballero Que se muestra me lo cargo yo Que lo cargue el que lo mata Ole, 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 le, le Mataron a Don Goyito Que se muestra me lo cargo yo Que lo cargue el que lo mata Pobrecito Don Goyo ¿Qué opina usted, Don Emilio? Allá, allá, ven, mira, querida Es tirado, ay, mi viejo De frío, mira, ay, oye, mi viejo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mata Pero mira caballero Ese muerto no lo cargo yo Cosa buena Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mata Mataron a Don Goyito